¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de Ubuntu en el que seguimos profundizando con la línea de comandos. Y seguimos justo donde lo dejamos en el video tutorial anterior. Porque junto con copiar y mover archivos o directorios, borrar esos archivos o directorios es otra de las operaciones más comunes que solemos realizar. Borrar archivos o directorios desde la línea de comandos podemos hacerlo de modo muy sencillo mediante el uso del comando RM. Comando que viene de la palabra remover, remove, y que continúa con ese principio que usa tanto unis como linux de que cuantas menos letras mejor. Para eliminar un único archivo dentro del sistema linux, simplemente tenemos que escribir el comando RM seguido por el nombre del archivo. Vamos primero a ver qué archivos tenemos aquí. Vamos por ejemplo a borrar el archivo de nombre envío. Por tanto, para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es RM envío. Con esto, si ahora volvemos a hacer un listado, observa como ese archivo ya no aparece. Ten en cuenta que con esto estamos eliminando definitivamente un archivo. Es cierto que existe algún tipo de sistema que nos permitiría intentar recuperarlo, pero luego que es muy complicado. No es tan sencillo ni siquiera, como sabes, aquí tenemos la papelera, pero si vamos aquí a la papelera no lo tenemos aquí. Lo hemos eliminado, igual que si aquí, esto que está en la papelera, ahora le doy aquí en borrar de la papelera. En este sistema gráfico me vuelve a preguntar otra vez si lo quiero borrar o no, pero lo que estamos haciendo aquí no lo hace. Existe, como ya comentamos en alguna otra ocasión, el sistema de aliases que nos puede permitir que cuando llevemos a cabo un comando RM nos pregunte si realmente queremos borrarlo. Pero lo cierto, esto que vamos a ver en esta parte del videotutorial, recuerda que estamos eliminando definitivamente archivos o directorios. Por lo tanto hay que hacerlo con cuidado, no es lo mismo que mandarlo a la papelera, como hacemos bien con Windows o con Ubuntu cuando trabajamos en la interfaz gráfica. Podemos utilizar este mismo comando RM para borrar directorios y todo el contenido de los directorios. Pero hay que hacerlo utilizando una opción, un argumento, en este caso es R, un modo recursivo que nos habilita para eliminar directorios enteros. Por tanto eliminamos tanto el directorio como todo el contenido que haya dentro de ese directorio. De nuevo hay que hacerlo con cuidado, pero es una opción rápida que podemos hacer desde la línea de comandos. Vamos por ejemplo a ver cómo eliminar este directorio van Morrison. Esto que aparece aquí es justo para que no haya un espacio, cuando hay un espacio simplemente lo hace así. Vamos a ponerlo aquí. Hay un 20, bueno sin espacio claro. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar tanto este directorio como todo lo que contiene dentro del directorio. Si no volvemos a hacer un ls, un listado, observa como este directorio ya no aparece. Borramos tanto el directorio como todo su contenido, por lo tanto hay que hacerlo con cuidado. Existe otro comando que es RMDIR que nos permite borrar directorios, pero tienen que ser directorios vacíos. Hay primero que borrar el contenido interior. Por tanto, que es más seguro, es muy poco práctico porque prácticamente nunca queremos borrar un directorio que esté vacío. Los directorios vacíos suelen contener algo. Por eso es mucho más práctico utilizar RM con la opción R, como hacíamos ahora. Estoy con poca luz y la verdad es que no veo casi las teclas. RM-R es el modo de poder hacerlo bien. ¿Qué ocurre? Que en este caso borras todo el contenido que hay dentro del directorio también. Por tanto, hay que hacerlo, tienes que hacerlo bajo tu propia responsabilidad, que se dice en estos casos y siempre con cuidado, desde luego. Tanto el comando CP como el MV, el CP de copy, el MV de move o el RM de remove, de eliminar, tienen muchas otras opciones, aparte de las que hemos visto aquí. Si quieres profundizar en cualquiera de estos comandos, usa el comando man o el comando info, como ya hicimos en otros momentos, para acceder a toda la información que tienes, por tanto, siempre preparada para utilizar simplemente escribiendo. Vamos con otro tema que puede ser también de un gran interés, que es el de cambiar permisos de archivos y directorios. Desde luego que podemos cambiar esos permisos de archivos y directorios de modo muy sencillo y rápido, utilizando la interfaz gráfica de Nautilus. Para ello, simplemente, desde cualquier archivo directorio, pulsando con el botón derecho, vamos a propiedades y dentro de propiedades aquí tenemos permisos y podemos configurar permisos en los tres niveles en los que se suele configurar siempre todos sistemas Unix, Linux y también en Ubuntu. Para el propietario, para el grupo y para el resto de los que utilicen este sistema operativo. Desde aquí, como vemos, podemos para cada uno de estos tres posibles usuarios, el propietario, grupo o otros, definir el tipo de acceso que tiene, bien a crear y borrar archivos, bien solo a listar los archivos o bien para poder acceder a los archivos. Y lo mismo en grupo y otros, podemos modificar para cada uno de ellos el modo en el que se puede acceder. Y dentro del acceso, si es solo lectura, o puede leer y escribir también dentro de los archivos. Por tanto, este es un modo gráfico muy sencillo de configurar los permisos para cualquier archivo o directorio. En este caso estamos con un directorio, lo podemos ver también en un archivo. Esto mismo podemos hacerlo con la terminal, con línea de comandos, que es justo en lo que vamos a profundizar ahora un poco. Para los que están acostumbrados a trabajar desde la línea de comandos, pues te dirán muy probablemente que el cambiar permisos a un archivo desde la línea de comandos es igual de sencillo que hacerlo con esa interfaz gráfica. O incluso más, para ellos probablemente incluso consideran que es más, porque están habituados y desde luego que sí que es cierto para ellos. Para llevar a cabo los cambios en los permisos de un archivo o directorio hay que utilizar el comando chmod, que significa change mode, que es cambiar de modo, por decirlo en esa traducción rápida. A poco que hayas trabajado, que tengas un sitio web, que hayas tenido que estar subiendo y bajando archivos a servidores, seguro que este comando chmod lo has tenido que utilizar, aunque a lo mejor no sabes justo de dónde está su origen o no sabemos dónde está el origen, pero lo cierto es que se encuentra en este modo de acceder o poder dar permisos tanto a sistemas Unix como Linux. Este comando chmod permite dos modos de configurar los permisos. Uno de ellos es usando valores octales. Cuando hablamos de valores octales son valores numéricos que aparecen en base 8, por lo tanto valores que van del 0 al 7, que lo que hacen es representar los bits de ese campo de permisos. También si diste permisos, seguro que encontraste que te dicen que tienes que poner el permiso 666 o el permiso 777, eso hace referencia a ese valor octal. Podemos utilizarlo, pero también existe un sistema más amigable para representar esos permisos para los usuarios mediante el uso de letras. Vemos aquí un resumen de esas letras que podemos utilizar para cambiar los permisos de archivos o directorios. Decíamos hace un momento que en general esos permisos pueden cambiarse para el usuario al que pertenece el archivo directorio, que en este caso es la letra U. Para el grupo en el que se encuentra o el que está asociado, es el archivo directorio, la letra G. Para otros usuarios que no son del grupo O. Y en este caso también se encuentra con la letra A, si quieres, para todos los usuarios del sistema ya directamente. Y después hay que utilizar los caracteres más o menos. Aquí, perdón, hay un error. Aquí tiene que poner menos. Para añadir o sustraer permisos. Por tanto, tenemos que utilizar con el comando chmob el carácter para indicar a quien queremos aplicar los permisos y después con más o menos para añadir o sustraer permisos a ese archivo. Si tienes alguna duda, para el vídeo, para verlo más detenidamente. Vamos, por tanto, a verlo en un ejemplo práctico y vamos a utilizar el sistema de letras. Los valores hostales no es más complicado, simplemente hay que escribir más caracteres. Vamos a hacerlo con las letras y ver algún ejemplo en concreto. Vamos, para ello, empezar por hacer un listado. Y vamos a utilizar, por ejemplo, A2P, que ya comenté en alguna otra ocasión, que se trata de un archivo ejecutable. Vamos, para empezar, a ver los permisos que tiene este archivo. Para eso, si recuerdas, podemos hacerlo con L, S. Y ahora L, para que lo muestre completo, y el nombre del archivo en concreto, del que queremos ver los permisos, A2P. Y aquí, en esta parte primera, es donde nos indica los permisos que tiene ese archivo. Cuando veamos cómo trabaja el comando chmob, veremos más en detalle todo el tema de los permisos, que creo que es muy interesante conocer. Pero antes vamos a ver los caracteres que aparecen aquí a la izquierda. Y, como decíamos, son los que describen los permisos del archivo. Permisos del archivo que se dividen en cuatro grupos. El primero es el guión inicial, este que vemos aquí. Lo que hace es identificar el tipo de objeto. Que sea un guión significa que se trata de un archivo normal. Y le siguen tres grupos de tres caracteres cada uno, indicando los permisos que tiene para esos tres diferentes usuarios que decíamos antes. El propietario, que son los tres primeros. El grupo al que está asociado ese archivo, que son los tres siguientes. Y el resto de usuarios del sistema, que no son del grupo ni del propietario, que son los tres últimos. Cambié un momento el puntero porque me era difícil poder elegirlos. Aquí vemos que estos tres primeros son para el usuario. Estos otros tres, que vienen aquí, son para el grupo. Y los tres últimos, que son para cualquier otro usuario, como decíamos. Los tres primeros, como vemos aquí, pone rwx. Significa que el usuario propietario del archivo, que en este caso aquí lo indica, Suso, puede leer, escribir y ejecutar ese archivo. Puede hacer las tres cosas. El grupo al que pertenece, dentro del cual está el archivo, puede leerlo y puede ejecutarlo, pero no puede escribir. Como vemos, cuando algo no se puede hacer, aparece un guión. Y, por último, los tres, para el resto de los usuarios, pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden leerlo y pueden ejecutarlo, pero no pueden escribirlo. Aquí, por lo tanto, vemos los permisos. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiarlos. Veamos entonces, primero, cómo hacer, por ejemplo, para que el resto de los miembros del grupo puedan también ejecutar este archivo. Para eso tienes que recordar las letras que decíamos hace un momento. Decíamos U para el usuario, G para el grupo y O para el resto. Por lo tanto, tendremos que utilizar con el comando chmob y ahora tenemos que aplicárselo a G. Para aumentar permiso, recuerda que tenemos que utilizar el carácter más y después, en este caso, lo que queremos es que pueda escribirlo. Por lo tanto, W. Y ahora indicar el archivo, que es A2P. De este modo, por tanto, ya se ha llevado a cabo. Si ahora hacemos de nuevo un LSL a A2P, para verlo. Observa como ahora ya ha cambiado y aparece aquí también en las tres del grupo R, W, X. Ahora también el grupo, los miembros del grupo, que tiene el mismo nombre en este caso, es el que aparece aquí. Aparece primero el usuario y después el grupo. Pueden también escribir en ese archivo. Y veamos también, por ejemplo, cómo hacer para que los otros usuarios que no sean miembros del grupo no puedan ejecutar. Simplemente para ver cómo utilizar tanto más como menos. De nuevo ponemos chmob. El nombre para identificar a quien nos estamos refiriendo, al grupo. Ahora para quitar privilegios, menos. Y ahora lo que queremos es que no pueda ejecutar. Por lo tanto, X y ahora el nombre del archivo, de nuevo, A2P. Ya está hecho. Si ahora de nuevo volvemos a listar con A, L y el nombre del archivo. Observa como ahora, aquí aparece en el último, R y dos guiones, indicando que no puede ni escribir ni ejecutar. Vamos a abrir una nueva pestaña para verlo un poco mejor. Y he llevado a cabo también un cambio. Vamos de nuevo a hacer un ls, A2P. Y he modificado de nuevo para que el grupo tampoco pueda escribir. Porque vamos a ver ahora cómo chmob, el comando chmob, nos permite también cambiar permisos. No de un solo grupo a la vez, sino que podemos cambiarlo de varios a la vez. Para eso simplemente tenemos que poner la letra con que definimos ese grupo, las que sean, las dos o tres que queramos poner. Vemos entonces cómo hacer que el grupo y el resto de usuarios puedan también escribir en el archivo. Ponemos el comando para empezar, chmob y ahora indicamos los grupos a los que queremos aplicarles el cambio de permiso. Seguido, queremos que sea aumentar un permiso, por lo tanto más, y escritura, u, v, doble. Y ahora, a continuación, ponemos el nombre del archivo sobre el cual queremos aplicar este cambio. Se ha llevado ya a cabo la modificación. Sí, ahora lo listamos de nuevo. Hacemos un ls, l, a, a, 2P. Observa cómo ahora aparecen los tres con escritura, ya que se le ha añadido también escritura, tanto al grupo como al resto de usuarios. Una vez que está claro, espero, cómo usar chmob para cambiar los permisos. Vamos a explicar un poco en profundidad cómo funciona el sistema de permisos en Linux. Porque siempre que utilices el ordenador, el sistema operativo, junto con otros usuarios, saber el modo en el cual lleva a cabo este sistema de protección de archivos, los sistemas basados en Unix y Linux, desde luego que es interesante. Sistemas basados en Unix y Linux cuentan con las entidades necesarias para determinar quién tiene acceso a qué archivos y qué tipo de acciones puede llevar a cabo con esos archivos. Cada persona, cuando se loguea en un sistema Linux, lo hace a través de una cuenta de usuario que consiste en un nombre y en una contraseña. Y a su vez tiene un directorio de inicio, un directorio home específico que contiene los datos de configuración de ese usuario en concreto. Y todo usuario en un sistema Linux forma parte de uno o más grupos. De nuevo, todo esto en Ubuntu podemos hacerlo a través de una interfaz gráfica desde Sistema, Administración, Usuarios y Grupos. Desde aquí podemos acceder a los distintos usuarios ya creados, los grupos creados y añadir usuarios, cambiar los permisos, modificar los grupos. Se puede hacer directamente desde aquí, desde opciones de los usuarios. Pero de nuevo, también se puede trabajar, se puede ver tanto dentro del sistema de archivos como desde la terminal. Si vamos al sistema de archivos, la mayor parte de los archivos que están relacionados con permisos, con contraseñas, se encuentran dentro de la carpeta con nombre etc. Aquí la tenemos. Y por ejemplo, aquí podemos buscar el archivo Password. Aquí lo vemos, que es el que nos permite acceder a las distintas características de toda la gente que esté de los usuarios que tenga el sistema. Este se puede abrir como un archivo de texto. Y aquí tenemos la información sobre los distintos usuarios. Muchos de ellos son creados automáticamente por el propio sistema. Pero aquí vemos arriba el raíz, el primero que crea. Y aquí mi usuario con los datos que hacen referencia a un usuario en concreto. Del mismo modo, como decíamos, todos los usuarios forman parte de uno o de más grupos. Podemos también encontrar un archivo, etc.group, donde están los datos de los distintos grupos creados. La mayoría de los sistemas Linux usan estos dos archivos locales, etc.pass y etc.group, para autentificar e informarse sobre los miembros del grupo. Pero también existen mecanismos de autorización a través de la red, cada vez más usados. Y esa información puede que no esté en el propio ordenador, sino en otro de los sistemas que forman parte de la red. De momento vamos a centrarnos un poco más en los permisos de seguridad en Linux, en local, tal como está en este momento. Y vamos a explicar un poco el contenido que tiene la entrada de un usuario. Por ejemplo, en este caso, la entrada de mi propia cuenta. Para empezar, como vemos, aparece mi nombre de login. A continuación, lo que aparece es el campo del password de la compra. Esta seña, que desde luego aquí no aparece. Que aparezca la X significa que la información sobre el password se encuentra realmente en otro archivo, que está también en el directorio de TC, llamado Shadow, en este caso protegido. Aquí vemos, dentro del directorio de TC, el archivo Shadow. A continuación aparece la ID de usuario y la ID del grupo, que son los valores numéricos asociados con el nombre de login y también el grupo por defecto del que formamos parte, el que somos miembros. A continuación, como vemos, aparece aquí un nombre que contiene el nombre, puede ser completo. Aquí podríamos incluir más información, como nombre, dirección, teléfono, que aparecería también. Y después, aquí como vemos, lo que aparece son rutas. Una a nuestro directorio de inicio personal y el otro que es la aplicación que se ejecuta cuando empieza Linux. En este caso, el propio Shell. Además de nuestro propio nombre de usuario, el otro más importante es el de raíz del sistema Linux, que aquí vemos, y cuyo user ID y grupo ID, como vemos, son ambos cero. Aquí lo vemos. Es lo que se conoce muchas veces como el superusuario. En la mayoría de los sistemas Linux, las operaciones privilegiadas se hacen a menudo usando el comando SU, que significa user ID, comando que nos convierte en el usuario raíz para poder llevar a cabo esas operaciones privilegiadas. Sin embargo, Ubuntu hace las cosas ligeramente distintas, de modo diferente. Ubuntu usa sudo en lugar de su, por user ID do. El comando su no se puede utilizar dentro de Ubuntu. Sudo sí puede utilizarse en otros sistemas Linux, pero dentro de Ubuntu tenemos que trabajar siempre con sudo. Su no vale. Veamos un ejemplo primero del uso de sudo. Su nos daría un error, como ya decía. Vamos, por ejemplo, ver que nos muestre las peticiones de disco. Tendríamos que hacerlo. Simplemente con el mandato de FDISC. Y ahora nos pide el password. Al estar utilizando el sistema de Ubuntu, el sudo, cada usuario que tenga nivel de administrador puede escribir su propio password y le vale. Y ya vemos como aquí lleva a cabo la función de administrador y nos devuelve la información. Las ventajas que ofrece sudo respecto a SU son, por una parte, de seguridad. El sistema va a ser más difícil que puede ser atacado, ya que para poder hacerlo, primero tiene que identificar a alguno de los usuarios privilegiados. No llega con saber la contraseña, sino que tiene que conocer también alguno de los nombres de los usuarios del administrador. Además, de este modo, el usuario que tenga nivel de administrador solo tiene que recordar su contraseña. Con la contraseña le sirve tanto para identificarse en su cuenta como también para identificarse como administrador cuando se requiera, como vimos ahora mismo. La ventaja de entrada que podría ofrecer SU es que desde el momento en el que entramos como administradores nos convertimos en raíz y podemos llevar a cabo todas las operaciones que queramos. Tal como lo hicimos ahora con sudo, tendríamos que estar haciendo sudo para cada una de las acciones que queremos llevar a cabo. Pero desde luego Ubuntu nos provee un modo para poder convertirnos en raíz también, que simplemente tiene incluso dos sistemas. Uno es usando el argumento S, por lo tanto sudo S, y de este modo como vemos ahora nos convertimos en raíz. Ahora no me pregunto el password porque ya lo hizo antes y seguimos dentro de la misma sesión. Como decía también, el otro sistema, vamos a abrir una nueva terminal simplemente para verlo, aunque de nuevo seguimos logueados. El otro sistema es poniendo la ruta al bin bash, que también funciona igual, si lo hacemos así, bin bash. Si no estuvieras logueado te pediría la contraseña, en este caso como ya estamos, observa como de nuevo estamos ahora como raíz de estos dos modos, usando bien S, como hicimos hace un momento, o bien escribiendo bin bash. Recuérdalo porque este es un sistema que va a ser muy necesario en muchas ocasiones para poder, en este caso, a partir de este momento, todo lo que llevemos a cabo lo hacemos ya como raíz y por lo tanto tenemos acceso como superusuarios para llevar a cabo todo tipo de acciones. Por ejemplo, ahora como administradores veamos cómo podemos acceder a algunos de los archivos que no podíamos acceder antes como usuarios, como veíamos en el Nautilus. Vamos, por tanto, a situarnos primero en el directorio etc, que recuerda que es donde están, y ahora vamos a abrir, por ejemplo, el archivo group, que estaba, como veíamos allí, no podíamos antes abrirlo pulsando, simplemente bin group, por ejemplo, para que no lo abra. Aquí estamos ahora sí dentro del archivo de grupos que están creados dentro de nuestro sistema. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro de los archivos que antes no podíamos acceder, ya que estábamos como usuarios, ahora como administradores. Esto es un ejemplo del uso, aunque también se puede hacer desde Nautilus de algún modo, pero vemos un ejemplo claro del uso de la terminal, cómo puede ayudarnos a llevar a cabo acciones, sobre todo cuando son acciones de administración. Vamos a terminar este videotutorial viendo cómo encontrar comandos para hacer cosas específicas. Porque usar la línea de comandos, como estamos viendo, es muy sencillo, pero lo es cuando sabemos el nombre del comando que tenemos que utilizar. Con esta tendencia a escribir nombres de comandos de cuantas menos letras mejor, que es cómodo por escribir, pero que es bastante difícil de recordar muchas veces qué comando usar para una tarea específica. Pero, de nuevo, vamos a poder contar con la ayuda del manual online de Linux, que ya sabes que es el comando man, porque tiene una opción de búsqueda, que es la letra K, con man K, y lo que hace es automáticamente buscar por palabras claves o frases específicas que escribamos, y busca aquellos comandos que puedan estar relacionados con lo que escribimos. Por ejemplo, supongamos que no nos acordamos o que no sabemos el nombre del comando chmob del que hablamos hace poco, y queremos ver una lista de comandos que estén relacionados con los permisos de los archivos. Pues podemos hacerlo poniendo, como decíamos, man con la opción K, y ahora en inglés, permissions, por ejemplo, y observa como nos devuelve comandos, y aquí una especificación de lo que hace cada uno de ellos. En este caso, como vemos, funciona muy bien, porque ya la primera nos aparece chmob, y nos dice que sirve para cambiar los permisos de acceso a los archivos, que era lo que estábamos buscando. Está bien, pero tampoco es tan directo, ni siempre nos da una respuesta tan acertada. Para empezar, no podemos ponerlo en castellano. Si ponemos en castellano permisos, por ejemplo, nos dirá que no encuentra, aunque aquí ponga nada apropiado, esa información en man, en la que busca, está en inglés. Y en otros casos, si por ejemplo escribimos directory, nos devuelve muchos comandos, de todos modos, es información que podemos, porque pone el nombre del comando, y una corta descripción de lo que hace, por tanto, es un modo bastante rápido de encontrar información. Por lo menos es interesante saberlo, y saber cómo utilizarlo. Vamos a dejar aquí este nuevo videotutorial, dedicaremos el próximo a hablar sobre el Bash Shell, verlo en detalle, y tener ya un dominio bastante claro de todo lo que tiene que ver con trabajar con la línea de comandos. Nada más, espero que sea muy pronto. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.